Hola gente ya de vuelta al canal, primer video del año 2023 Bien, hoy me llega este equipo, es un ZTE A52, llega por bloqueo de cuenta de Google o FRP Como veíamos también me da la opción de su desbloqueo usando el patrón que evidentemente no conozco y aquí ya me pide la cuenta Voy a apagar el equipo, en esta ocasión ya estaré ocupando una herramienta profesional que será NSCAM El equipo tiene una versión de Android 11 con un firmware de Telcel México Y tenemos que conectar apagado pulsando los botones de volumen a la PC cuando la herramienta nos lo pida Pasamos a la PC, voy a iniciar el software de la herramienta NSCAM en su módulo SPD y lo ejecuto como administrador Recuerden que en este caso un software profesional es de pago Ya que abre estoy ocupando su última versión, actualmente la 2.1.7 También abro el administrador de dispositivos para que pueda ver en los puertos COM el puerto que genera el equipo cuando lo conecto En NSCAM me dirijo a la pestaña Flash Mode y lo voy a trabajar por procesador Este ZTE tiene un SC9863A pero vamos a seleccionar este que dice ZTE con terminación a 10 más En Job vamos a seleccionar la opción Remove FRP y seleccionamos la opción Do Job Y en este momento hay que conectar el equipo apagado pulsando los botones de volumen Así que ya conecto Y como ven ya se genera el puerto en el administrador de dispositivos Y en NSCAM ya se comienza a hacer el proceso De hecho es bastante rápido Y aquí ya terminó Aquí ya nos confirma que se eliminó el FRP y podemos desconectar Listo, el proceso terminó En NSCAM podemos ver la confirmación de la eliminación del FRP El equipo se reinicia automáticamente, no tuve que prenderlo Y ya solamente voy a esperar a que me inicie para poder configurarlo y confirmar que ya no pida cuenta de Google Aquí ya está iniciando Omitir Vemos que aún lo tengo conectado a mi red Wi-Fi A mí me gusta ocupar herramientas profesionales, en este caso NSCAM Para hacer este tipo de trabajo Ya que es mucho más rápido que hacerlo de manera manual No copiar Aquí está haciendo la verificación Si va a pedir cuenta o no Y listo Y listo Omitir Ya no pide la cuenta de Google Y ya nos deja avanzar en la configuración Al menos yo no había visto el aporte en YouTube Para la eliminación del FRP de este modelo Usando NSCAM Y listo Ya accedimos al equipo con total normalidad Vamos a los ajustes para ver su información Acerca del teléfono Y aquí lo vemos Vemos su procesador El 9863A ZT-A52 Y eso es todo gente Espero que el video les ayude Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Gracias.